Ahorita tiene aproximadamente como 20 minutos, le dio otra convulsión y yo le dije, así como usted dijo, te ordeno que recojas tus cosas, espíritu de epilepsia, recoge tus cosas y te larga. Y yo empecé a orar, me acordé de sus predicaciones y empecé a orar. Yo sé que va a ser libre mi esposo, es el tiempo de que sea libre. Nosotros asistimos a una iglesia, pero desgraciadamente no creer en la liberación. ¿De cuándo está su esposo así? ¿Desde cuándo? Con esto como 12 años. ¿12 años? ¡Wow, hermano! Hermano, ok. 12 años con esto, ¿cuántos llevamos? Cuatro años. Y llevo cuatro años de casado con mi esposa, ella no es. Yo vivo en Chile. Yo vivo en Chile, soy de Chile, pero vivo en México. Ok. Allá de los 15 años, de repente empezó eso. Hermano, yo ahora mismo estoy grabando eso, hermana. Sí. Ahora mismo estoy grabando lo que te están diciendo en este momento. Porque esto me interesa mucho a mí, el párrafo de Dios, para que la gente tenga la esperanza, así como está usted ahora mismo. Y usted va a ser libre y sano. Igual. Mucha gente, mucha gente va a ser, va a ser, después que sea libre este, vamos a hacerlo, vamos a hacer una oración nuevo ahorita. Después que sea libre y sano, vamos a mostrarle a la gente estos videos el mundo entero. Amén. Para que la gente también tenga esperanza, ¿ok, hermano? Claro que sí. Ustedes son de Jesucristo, y ustedes califican a ser libre de esos ataques, de esos ataques plásticos. Amén. ¿Hoy usted dio cuántas veces, hoy usted dio cuántas veces te dio hoy? Dos veces, tres veces te dio hoy. ¿Cuántas veces te dio hoy? Cuatro, cuatro, cuatro hoy. Cuatro veces hoy. Ahorita vamos a mayo 6 del 2014. Yo aquí estoy diciendo Washington, pero no está aquí. Desde, desde, desde el primero de enero empezó todo esto así nuevamente, porque el año pasado estaba bien. Como que todo estaba, estaba bien. Pero otra vez empezó las convulsiones más seguidas y esas cosas. Y desde los, desde los 15 años estoy con esas convulsiones. Y ya tengo 29 años. Y luego, pues, me vine acá a México y empecé con los tratamientos. ¿Cuántos medicamentos tomas? Estoy tomando varios medicamentos. ¿Pero aún sigues? Pero aún sigues. Pero aún sigo y en los exámenes no me encuentran nada. Me hicieron un ultrasonido, un leptoencefalograma, varios exámenes, pero no han encontrado nada. ¿Y qué medicamentos tomas? Estoy tomando fenitoína. Antes tomaba valproato de magnesio. Ese me lo quitaron. Clonazepam. Clonazepam. También estoy tomando. Pero ese... ¿Dónde te resuena? Nada más me da sueño. Si a veces... Estamos orando, leyendo la Biblia así, me quedo dormido después de tomar la pastilla. Pero creemos a Dios. Que... Porque Él tiene... La única respuesta. ¿Cómo fue que ustedes supieron de acá, de acá de nosotros, de este ministerio? De Cristo libera. Eh... ¿Y media hora? Mi esposa hace media hora lo supo. Desesperada, desesperada, buscando por internet. Buscándolo por internet. Yo, pastor, tengo media hora que lo busqué por internet, desesperada, pidiéndole al Señor. Señor, yo quiero algo para mi esposo. Yo ya no soporto esto. Y... La verdad, el Señor fue el que me llevó para ese ministerio porque empecé a ver sus predicaciones y para mí fue bien difícil. Y las empecé a escuchar mientras mi esposo estaba durmiendo en el sillón. Y dije, eso es para mí. Eso es para mí, Señor. Y nos pudimos contactar con usted, pastorísera. Es una bendición, de verdad. Amén, hermana. Amén. Voy a... Entonces, para esta grabación que tengo aquí, para hacerte una oración, hermano, ¿qué? Ya. Amén. Todo va a estar bien para la gloria y misión de Jesucristo. Amén. 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 Amén.